Don Luis Guillermo Carpio de la UNED, muy buenos días y bienvenidos aquí a RTN Revista. Muchísimas gracias. ¿Será posible esto en qué plazo que estudiantes de las universidades estatales o de la UCR, de la UNA, del Tecnológico, de la UNED puedan llevar materias en la UNED y después llevar otra materia en la Universidad Nacional para jugar con los lectores que hoy están aquí? Don Alberto Salón, buenos días, presidente del CONARE. Muy buenos días, muchas gracias y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Buenos días, Luis Guillermo. Buenos días. Lo primero que tengo que decir es que hemos creado entre los rectores de las cinco universidades, ahora somos cinco, con la UTN, que es la última en ingresar, cuyo rector es Marcelo Prieto Jiménez, hemos creado un ambiente de trabajo muy adecuado. Nos llevamos bastante bien, no obstante diferencias, pero no tenemos entre las universidades una competencia malsana, sino que estamos viendo las cosas de conjunto y creo que todos tenemos y las universidades estamos tratando de que marchen por ahí, tenemos una ruta común que es a una mayor interconectividad, es decir, a crear un verdadero sistema universitario. Estamos conscientes de que hasta ahora hemos ido como un rompecabezas, una pega de partes y queremos avanzar a un sistema muchísimo más integrado. De hecho, Luis Guillermo lo explicará, la UNED con la UCR han avanzado mucho en convenios, me contaba Luis Guillermo ahora y lo hemos estado viendo en CONARE, en convenios para que los estudiantes puedan cursar materias que son similares. nosotros vamos por esa ruta también con las demás universidades, haciendo convenios y todo lo demás, porque no se justifica que vayamos, por ejemplo, a la sede interuniversitaria de La Juela, ya creamos una sede interuniversitaria de La Juela hace unos años atrás, pero todavía es una pega de partes. Entonces, resulta que va a una universidad con administración y va a otra universidad con administración. De lo que se trata es de ahorrarle al país esos recursos y hacer algo integrado, porque no hacemos una sola carrera de administración. En algunos casos, como es la sede interuniversitaria de La Juela, llevamos profesores de distintas universidades y ofrecemos una carrera de calidad como merece la juventud costarricense. Esas son algunas de las cosas en las que estamos pensando. Estamos pensando en otras sedes integradas, interuniversitarias, en otras partes también, pero eso tenemos que verlo en función del presupuesto de las universidades. ¿Sería a corto plazo, don Roberto, o este año, perdón, lo de Guillermo, este año? ¿O se está pensando para el próximo año? ¿Y esto es ante la demanda que tienen las universidades públicas en este momento? La UNED con 32 mil estudiantes, ¿verdad? La UNED tiene 40 mil, la UNED 32 mil. Sí, bueno, buenos días. Desde hace algún tiempo y con más intensidad en los últimos meses, hemos venido pensando la forma de cómo hacemos las universidades públicas como un todo para incrementar nuestra cobertura a nivel de país. Yo creo que eso es una urgencia y las estrategias que pueden venir, lógicamente, nos van a permitir a nosotros tener mayor presencia a nivel rural, principalmente, que es donde hay mayor problema. Sí es factible, es totalmente factible, se necesita así romper algunos esquemas que poco a poco se han ido abandonando. Ya inclusive la experiencia de la Intercede nos ha permitido a nosotros el poder determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades de una instancia de ese nivel. Y lo que nos va a poner ahora a pensar es en el modelo que podemos desarrollar para poder trabajar conjuntamente. Sí creemos que tenemos que romper los esquemas tradicionales, eso sí. La educación a distancia, en nuestro caso, está más que probada, ya son 39 años de experiencia en la UNED y lo que estamos haciendo nosotros es poniendo al servicio el modelo de la UNED, el modelo de educación a distancia, la inversión que estamos haciendo con el desarrollo del proyecto del Banco Mundial a nivel de país en todas nuestras sedes, para que las otras universidades puedan desarrollar sus estrategias en sedes de la UNED, inclusive. Y cuidado, sino también que adopten sistemas mixtos para que en algunos casos puedan desarrollar estrategias a distancia y darle mayor facilidad a sus estudiantes. Pero vamos a ver si entiendo, una cosa es cuando ustedes, yo me acuerdo, hablaban de la necesidad de que se pudieran, infraestructura de la UNED, de la UCR, del tecnológico, se utilizara por parte de las cuatro, cinco universidades. Pero otra es que, por ejemplo, estudiantes puedan matricular un curso que está lleno en la UCR en la UNED o en la universidad, o digamos, psicología de la UCR pueda matricular una materia en psicología de la Universidad Nacional, que ahí tienen carreras comunes. Es decir, es a eso a lo que van y en qué plazo estaría esta posibilidad convertida en realidad. Meto la cuchara para complementar lo que ha dicho Luis Guillermo. No es un plazo corto, es decir, aquí tenemos que… Esto apenas está. Estamos iniciando esa ruta, pero lo que sí puedo asegurarle al país y a los costarricenses es que tenemos la confianza suficiente entre nosotros. Ya no recelamos las universidades públicas, no recelamos la calidad de la otra universidad. Tenemos una gran cantidad de carreras acreditadas, la UNED tiene como 18, 19, la Universidad Nacional tiene 18 carreras acreditadas, la Universidad de Costa Rica es la que más tiene, no me atrevo a decir el número, pero creo que más de 30 carreras acreditadas, el tecnológico también tiene una gran cantidad de carreras acreditadas y la UTN va por esa ruta, es la más joven, es la más nueva, va por esa ruta. Pero todos estamos seguros de lo que está haciendo la otra universidad. Eso que hablaba Luis Guillermo ahora, el modelo a distancia, nadie está cuestionando el modelo a distancia, al contrario, algunos estamos pensando que incluso lo podemos compartir, gozando de la experiencia que tiene la universidad estatal a distancia, podemos emplear esa metodología y podemos usarla de manera híbrida. Algunas veces no todo se puede hacer a distancia, pero muchas carreras se pueden dar a distancia y podemos usar un híbrido presencial y a distancia que es muy conveniente para la población universitaria y para resolver muchos problemas de cupos que tienen en este momento los estudiantes, porque la demanda es muy alta, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos 18 mil 400 estudiantes matriculados en la Universidad Nacional y estamos al tope, ¿verdad? Entonces tenemos que ver muy bien cómo es que vamos a ubicar a los estudiantes para que no haya esos problemas de cupos. Sí, voy a complementar, hay elementos que ya se están dando, estudiantes de la Universidad de Costa Rica que tienen en algún momento problemas de cupos ya están matriculando química, física, matemática en la UNED y automáticamente es reconocido. Lo que pasa es que lo que tenemos que buscar es que esa dinámica sea más automática y principalmente cuando hay procesos de admisión en las otras universidades, en la UNA, en el TEC, ¿verdad? Que no dejan de ser complejos también, pero para que el estudiante tenga la opción, bueno, si no puedo aquí, voy de una vez a dónde, ¿verdad? Y en qué forma. Esa es la parte que tenemos que empezar a alivianar. No es fácil, lógicamente, porque los modelos de admisión son diferentes. Pero creo que los pasos que se han dado ya nos sirven a nosotros para poder establecer algún esquema que sea para Costa Rica una alternativa a esa situación. También hay que ver que… yo sí quiero diferenciar aquí algunas poblaciones. Por ejemplo, la UNED tiene una población estudiantil con un promedio de edad de 24 años. El 67% de nuestra población son mujeres. En las zonas rurales llegamos a tener hasta el 75% de población femenina. Entonces, estamos dándole la alternativa a una población que no había tenido la oportunidad de acceso a la educación tradicional. Entonces, son poblaciones que no podemos descuidar. Y ojalá que le llegáramos a complementar su atención a todas las universidades. Estamos firmando un convenio con la UTN en este momento. Creo que nos va a servir de mucho a todas por el hecho de que la UTN tiene muy buena presencia también a nivel de cobertura de país. Y eso nos va a permitir a nosotros ya que sus capacidades instaladas también poder aprovecharlas. Y una cosa muy importante, Luis Guillermo. Ahora… Julieta. Julieta. Julieta, perdón. Disculpa. Todo esto lo hacemos sin que cada universidad pierda la identidad particular. Nadie se propone, al menos en el horizonte previsto, nadie se propone crear una sola universidad pública. Esto no es posible. Por ahora, eso no es posible. Nadie está pensando en eso. Pero sí estamos pensando en un sistema más integrado, más interuniversitario, a partir y con respeto a la identidad de cada institución. Y ocurren cosas muy lindas. El recelo se ha animado hasta tal punto que, por ejemplo, nosotros propusimos, digo una cosa extra a los cupos que estamos viendo ahora, propusimos el año de la una por la madre tierra, lo llevamos al Consejo Nacional de Rectores. Todas las universidades lo aceptaron. Estamos en el año de las universidades públicas por la madre tierra para enfrentar el flagelo del cambio climático y todo esto. Esas son cosas que antes no se daban. Ahora las podemos hacer porque no hay recelo, porque hay confianza entre los universitarios. Se está retrasando el estudiante al no encontrar cupo en la universidad donde está para llevar esas materias y eso está teniendo un costo para las universidades. Yo puedo decir, rápidamente para que Luis Guillermo complemente, yo puedo decir que en algunos casos, fundamentalmente debido, en algunos casos, a la pérdida de materias. Es decir, el mismo estudiante se retrasa y crea problemas de cupo cuando pierde materias. Entonces, se va formando una capa ahí de estudiantes que no es pequeña en algunas universidades, no es pequeña y en algunas materias más que en otras. Hay materias que son tradicionalmente el coco de los estudiantes y se va creando una rémora que nos va creando problemas a la hora de la matrícula. Porque si usted tiene un sedimento ahí de 100 estudiantes, después son 200, después son 500, después son mil, que no han aprobado una materia, se va creando ahí un problema. Esto muchas veces se da con los estudiantes de primer ingreso, porque hay un rezago entre la educación que viene muchas veces de los colegios secundarios con respecto a la formación universitaria. Sí, yo creo que los estudiantes de primer ingreso son los que tienen ahorita las cosas más sencillas, por ejemplo, en estudios generales, en humanidades, porque ya tenemos un sistema que es reconocido automáticamente por todas. Sí, pero eso ya hace ratillo. Exacto, y hace rato. Entonces, no importa dónde los haga y ya es reconocido. Esos son los elementos que tenemos que ir fortaleciendo. Yo creo que… O sea, debería llegar a algo así. Sí, exactamente. Como los estudios generales. Y esas materias serían estas, precisamente lo que citaba ahora Alberto Salón, es decir, son materias coladeras, las materias iniciales serían las que compartirían las universidades o serían materias de las propias carreras. Por ejemplo, porque siempre se ha sabido de la diferencia de enfoque de la carrera de Economía de la UCR versus la carrera de Economía de la Universidad Nacional. Y hay un enfoque muy diferente. Es decir, entonces decía, pensaba ahora, qué curioso, cómo van a compartir materias de Economía de la UCR y la UNA. ¿O serán las primarias, esas las difíciles en donde sí van a compartir las universidades estatales? Vamos de lo más fácil a lo más complejo. Vamos de lo más fácil a lo más complejo. Lógicamente la integración va a tender a producirse primero en aquello donde no hay mayor diferencia. Pero la complejidad no está solo entre una universidad y otra. En la Universidad de Costa Rica, en la misma carrera de Economía que citaste, hay corrientes de pensamiento y perviven ahí, conviven. Y esa es una característica de las universidades. Lo que tenemos que tener es la tolerancia para entender que pueden coexistir corrientes de pensamiento científico, ¿verdad? Corrientes de pensamiento científico y respetarse mutuamente, sin descalificarse. Ahora, nosotros sí estamos pensando, existe, ahora lo conversábamos con Luis Guillermo, existe, por ejemplo, el DOCIMED, el doctorado en ciencias naturales, que comparten la UNED, el tecnológico y la Universidad Nacional en posgrado. O sea, también podemos ir creando carreras compartidas, proyectos de investigación compartidos, ¿verdad? ¿Por qué Opsicori y el sistema de investigación que tiene la Universidad de Costa Rica van a vivir peleando si están investigando para bien de Costa Rica, están investigando todas las placas tectónicas… La sismicidad. La sismicidad del país, el beneficio de la sociedad. No, pero ya tenemos experiencias de carreras compartidas. Enfermería, ya se dio una experiencia de UNED y la UCR, en el sur, en el Ciudad Neyli. Lo estamos haciendo también con trabajo social. Entonces, hay varias formas ya, varias experiencias que sí se han logrado avanzar. Lógicamente, siempre se han ido presentando asuntos que se van resolviendo en el camino, pero eso es lo que creo yo que nos hace pensar que sí es posible. Y ahora, lo que más nos pone a nosotros ahora, con el punto en el asunto, es que los cinco rectores que estamos en este momento en Conare, estamos decididos a mejorar la cobertura de las universidades a nivel de país, mejorar la equidad y no perder la calidad, que ese es un aspecto que nos ha preocupado. Bueno, en eso de ampliar la cobertura, ustedes saben, y ya le hemos informado al país, todos hemos ido caminando en la admisión extraordinaria de población indígena. Digo extraordinaria porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, no realizan el examen de admisión. Nosotros aceptamos este año 57 muchachos nuevos y muchachas de la población indígena sin eximiéndolos del examen de admisión, mediante un acuerdo que tomó el Consejo Universitario debidamente procesado, etcétera. Y tenemos una población grande, indígena, de más de 200 muchachas y muchachos que están incorporados a la educación. Lo propio lo tiene la Universidad de Costa Rica. Hace poco salió una publicación en La Nación al respecto. Muy omisa, por cierto. Sí, porque no mencionó a la UNED. Correcto. Creo que algo mencionó el Instituto Tecnológico, en fin. No, es que es muy importante, las poblaciones especiales no las podemos descuidar. Sí, las acciones afirmativas. Y yo celebro que la Universidad Nacional de Costa Rica ya tienen acciones afirmativas para poder incluir a ese tipo de población. Pero casualmente, ahora que hacía don Alberto mención de ese reportaje, la UNED atiende cerca de 300 estudiantes de pueblos originarios. Tenemos una sede en Talamanca, con 110 estudiantes, de los cuales más del 95% son becados totalmente. Entonces, ese tipo de acciones son las que son muestra de cómo tenemos que seguir trabajando en función del beneficio de esta gente, para que no los podemos ignorar. Y para poder llegar a las distancias donde es difícil con la educación presencial, por varias razones. Por la infraestructura país, que hay limitaciones. Hay zonas en este país todavía donde el acceso a la internet es prácticamente… Nosotros tenemos estudiantes de Punta Burica, donde es difícil salir y es difícil entrar. Y tenemos estudiantes desde allá. La división rural del centro de educación de la Universidad Nacional va hasta allá y los estudiantes vienen a la universidad. Pero yo voy más allá, Alberto. Yo creo que nosotros tenemos que ir en función de tratar de evitar al máximo el desarraigo de los estudiantes en sus zonas. O sea, porque el estudiante se traslada a estudiar, se pierde su vinculación con la comunidad donde ha vivido siempre. Y después lo que hace es que se queda en otra zona y no le devuelve el conocimiento que él logró obtener con las universidades a la zona donde él vivió. Y lógicamente el subdesarrollo se mantiene. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de acciones. Pongo el ejemplo, el tratar de llevar emprendedurismo. Nosotros lo podemos hacer en conjunto a las zonas rurales donde están esas dificultades, la educación dual. Pero también hay alternativas. Recientemente tuvimos conversaciones con Banca de Desarrollo, donde estamos buscando la posibilidad para que Banco de Desarrollo venga a financiar proyectos de emprendedurismo para estudiantes universitarios y para graduados universitarios. Porque no podemos olvidarnos, un graduado, ok, salió y se fue. No, es que tenemos que tratar de ayudarlos para que busquen la movilidad social que les pertenece. ¿Puedo agregar una cosita más sobre esto que está hablando Luis Guillermo? En el caso de la modalidad de la UNA, que es a través de la división rural, como decía, del CIDE, del Centro de Educación, no ocurre el peligro que advierte Luis Guillermo, pero hay que estar siempre pendientes, porque nosotros hemos estudiado el currículum y nosotros no pretendemos desarraigar a los estudiantes. Ellos vienen, por ejemplo, el sábado, el sábado estuve allá en Coto con estudiantes indígenas. Entonces, ellos ahí, nosotros les damos un currículum que refuerza la identidad de su propia zona, el refuerzo del idioma natural de ellos. Es decir, no los queremos, digamos, endoculturizar en la cultura dominante, sino que pretendemos que ellos estudien su propia lengua, refuercen sus propias costumbres, conozcan bien su cultura y no desarraigarlos de su cultura. Entonces, ellos vienen y van. Sin embargo, rescato lo que dice Luis Guillermo en el sentido de que aquí la educación presencial, incuestionablemente, nos entrega un aporte para que el estudiante se mantenga también en su zona todo el tiempo. Bueno, están muy emocionados hablando de todas esas propuestas que ya han ido caminando hacia la posibilidad de que lleven acciones más conjuntas, más universales entre ustedes, pero ¿será posible que esta en un año plazo entre a operar o un año plazo es muy poco tiempo para compartir materias en las cinco universidades, en aquellos cursos en donde el cupo no dio? Se me ocurre, por ejemplo, una carrera como Medicina en la Universidad de Costa Rica, que tiene un bloque tan fuerte de materias… Química, física, toda esta cosa. Donde está química, física, las puedan compartir en química, física de la Universidad Estatal a Distancia o de la Universidad Nacional. Es que ya estamos caminando. Llegar a eso. Ya estamos caminando. En la Escuela de Medicina. ¿Se ríe don Luis Guillermo Carpio porque sabe de lo que habla la carrera de medicina? Estamos caminando en esa ruta. Es duro, es difícil. Sí, porque esas son… ¿Eso será posible? Yo creo que sí. Ya estamos caminando en esa ruta. ¿O tendrá que ser posible? Me río porque no se establece el plazo, pero no, hay muchas cosas que son posibles. Lo que yo insisto y vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en el CONARE es que nosotros tenemos que romper los esquemas tradicionales de educación para poder abarcar más. O sea, eso es. Pero yo creo que en el momento que lo logremos, lo vamos a hacer. Hay algo muy importante. Tenemos una comisión de vicerectores académicos o de docencia que están trabajando en este tema. Y ya ellos tienen muy avanzadas las conversaciones de cómo es que podemos ir dando estos pasos. Yo sí le puedo decir, no sé si en un año estará establecido todo el plan. O el proyecto. Pero sí le puedo decir que en un año iremos avanzado o hemos avanzado mucho de lo que podríamos estar en este momento. Estamos de acuerdo en tomar esa ruta, Julieta. Eso es lo importante. ¿Y eso implica recursos adicionales? ¿Eso implica qué, perdón? ¿Recursos adicionales o está dentro del presupuesto? Al contrario, podría implicar menos recursos, ¿verdad? Porque estamos multiplicando y reforzando las fortalezas de las instituciones. Yo creo que vamos hacia eso. Es decir, ahorrarle a Costa Rica. Ahorrarle a Costa Rica recursos que estamos duplicando hoy. Yo citaba el caso de Liberia, la Universidad de Costa Rica con carrera de administración, la Universidad Nacional con carrera de administración. Yo no digo que eso tenga que eliminarse totalmente, pero podemos buscar una mayor integración respetando, como he dicho, la identidad de cada institución. Es que Guaracaste es como un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Con Nicoya y Liberia. Y la UNED también tiene Guaracaste. Y nosotros tenemos sede en las dos. En San Cruz. En Nicoya y en Liberia. En Liberia. Por cierto, Nicoya es una construcción lindísima. A mí me encanta la arquitectura. Pero ahí ha costado congeniar estas dos. Por eso preguntaba, ¿será que este plan va a arrancar más bien en esas materias, generales, en esas, lo que llamaban en la Universidad Nacional el propedéptico, lo que llamaban en la UCR el ciclo básico, en la UNED, ¿será en ese ciclo básico donde va a arrancar la primera etapa o después carreras? Es muy posible, porque vamos, a ver, sí y no. Vamos de lo menos a lo más. Vamos a integrar lo que sea similar, pero he dicho también que ya tenemos carreras compartidas, como el caso del doctorado que señalaba antes en ciencias naturales. O sea, ya hemos ido creando, hemos dado saltos que ha hecho posible la integración de varias universidades. Ahí está planteado también el doctorado en, que no está aprobado todavía, el doctorado en biodiversidad. ¿Verdad? Que eso hay que verlo, hay que verlo también. Bien, no está aprobado en CONARE, pero podría ser otro producto común que acometan conjuntamente las universidades. Vamos ahí, en donde se pueda, vamos a ir creando carreras compartidas, proyectos y programas de investigación compartidos en extensión, en investigación. Sí, nosotros tenemos limitaciones de recursos muy grandes, en realidad el porcentaje que tenemos es pequeño, pero no con eso estamos pretendiendo quitarle presupuesto a ninguna. O sea, en realidad yo creo que ya hay una capacidad instalada de cada universidad y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de maximizar sus beneficios hacia la población. Vamos en función de eso. ¿Cómo podemos colaborar nosotros con la Universidad de Costa Rica, con la UNA, con el TEC, con la UTN? Es fundamental. ¿Cómo pueden colaborar ellos con nosotros? Y yo creo que uno de los esquemas que tenemos que ir rompiendo, por ejemplo, es el tratar de utilizar y compartir instalaciones. Luis Guillermo ha sido muy generoso en eso, nos ha ofrecido instalaciones en Upala, me ofreciste. Los chiles en Upala, tenemos 34 sedes, muchas de esas todavía nos falta poderles dar las condiciones adecuadas para que tenga un ambiente universitario, pero de esas 34 sedes que tienen presencia en todo el país, de costa a costa, de frontera a frontera, en montañas, le va a permitir no sólo a la UNED desarrollar su dinámica universitaria, sino facilitarle a las demás la posibilidad de que lo hagan en nuestras instalaciones. Pero no sólo instalaciones, sino es el uso de las tecnologías educativas, que son las que tenemos que apostarle más. Porque yo creo que si queremos hacer más de lo mismo, haciendo lo mismo, nunca vamos a cambiar. Y la idea es que empecemos a cambiar los esquemas tradicionales. Olvidaba señalar… Eso les iba a preguntar, ¿dónde están esas resistencias? Pero ya hay comentarios, ¿verdad? Ya hay comentarios… Olvidaba señalar, Laura, el examen de admisión. Nosotros estamos… nuestros estudiantes realizan el mismo examen de admisión, se califica diferente, se puntúa diferente, pero tenemos el mismo examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Ahí hemos logrado un acuerdo importante. Y el TEC también. Y el TEC también. Exactamente. Entonces, las tres universidades lo califican distinto, cada una tiene su sistema de ingreso, pero es el mismo examen de admisión. Ahí estamos. Hemos avanzado kilómetros. Y nosotros no tenemos examen de admisión, que eso es una fortaleza para la población también. Así es. Porque hay un elemento que la educación secundaria también es muy dispare. Absolutamente. Nos dice Freddy Pacheco en el Facebook de RTN Noticias, una vez se perdió la oportunidad de ofrecer una carrera. En ese caso era la de biotecnología, donde el estudiante aprovechara la fortaleza de cada universidad en esa disciplina. Y si el título tuviera que ser otorgado por dos o tres universidades, se hiciera. Todos hubiésemos ganado. No se logró en biotecnología en su momento, pero escuchando a los señores rectores, hoy creemos que ahora sí podrían darse esas posibilidades. También nos dice Adriana González en Twitter, en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica no quisieron convalidar cursos de física de la UNED durante varios años. Bueno, Freddy Pacheco sabe de lo que habla porque es un gran catedrático, ya pensionado de la Universidad Nacional, él sabe de lo que habla. Pero vea, imagínense que ya nosotros tenemos… Es que eso ahí fue mi pregunta, Alberto Salón y Luis Villano Carlos. Nada más para terminar esta idea. Nosotros tenemos titulación compartida y convenios con universidades del exterior, por ejemplo con República Dominicana. A mediados del año pasado me tocó ir a entregar títulos a República Dominicana. ¿Cómo no vamos a hacer convenios con las universidades de Costa Rica, con las otras cuatro universidades de Costa Rica, parte de la Universidad Nacional, con las cuales, como he dicho, ya tenemos grandes confianzas? Hay recelos, ha habido resquemores, pero eso, repito, yo creo que los rectores, Luis Guillermo, podemos hacer muchísimo por limar esos resquemores, para limpiar el grano de la paja, es decir, quitemos de la superficie todo aquello que son prejuicios y que quede exclusivamente los problemas reales, por ejemplo, los sistemas de registro, ¿verdad? Es decir, es necesario que ahí agudicemos el ente porque hay una complejidad, ¿verdad? Hay una complejidad que muchas veces impide que avancemos más aceleradamente hacia una integración. Sí, perdona, pero hay algo muy importante a la preocupación de que nos dan ahí en las redes sociales. Ya tenemos carreras compartidas, ya hay titulación compartida. Pero hay alguien que dice que no se querían reconocer la materia de física en la UCR. No, no se querían, ahora sí se reconocen. Pero, por ejemplo, enseñanza del francés, enseñanza del francés, ya hacemos titulación compartida UCR-UNED. Carrera de enfermería, ya hay titulación compartida UCR-UNED. Entonces, ya existen situaciones que hemos logrado avanzar. Creo que son muy pocas y sí hay que romper esquemas. Nosotros sentimos en alguna manera que en algunos sectores conservadores de la educación superior podría haber algún tipo de sensibilidad hacia la educación a distancia, saber si es efectivo o no es efectivo, pero a mi criterio es más desconocimiento que otra cosa, ¿verdad? Porque yo creo que la educación a distancia ya demostró ser muy efectiva. De hecho, los países desarrollados ya están apostando más en la educación a distancia, que no se confunda con la educación en línea, que son cosas muy diferentes. Pero ya se está apostando más porque cada día los problemas de traslado son mayores, cada día las tecnologías avanzan en mayor grado para que las personas puedan desarrollar sus estrategias educativas en el país. Es lo que decía yo antes. Es decir, la UNED tiene 19 carreras acreditadas por el mismo sistema de acreditación que tenemos nosotros, no son sistemas distintos, es el SINAES. Entonces, se ha ido creando una confianza entre las universidades de unas con otras, incluso en una modalidad tan diferente a la presencial como es la modalidad de distancia. Nosotros estamos abocados a una cosa en la UNED y yo espero que todas vayamos coincidiendo, y es que tratamos de que el estudiante sea dueño de su tiempo y de su espacio. O sea, que trabaje y cuando le queda tiempo, estudie. Que atienda a su familia y si le queda tiempo, estudie. No sacrificar trabajo y familia por el estudio. Lógicamente siempre hay un complemento de todo, pero esa es la idea. La idea es que tenga más autonomía y que el estudiante que ya hoy trata de buscar, por ejemplo, a la UNED como primera opción, que antes no se daba. Es gran cantidad de estudiantes porque ya quieren salir del colegio y empezar a trabajar y estudiar. Y la UNED es una excelente opción. Bueno, ¿por qué no podemos traer esa posibilidad en complemento con las otras universidades? Eso es. Tenemos que irnos, pero un año plazo, decían, no será suficiente. Dos años podríamos ir viendo ya. No, pero es suficiente, Laura y Julieta y televidentes, para avanzar mucho y despejar el camino para que estudiantes puedan matricular carreras en otra universidad. O sea, sí vamos a dar pasos en esa dirección. Nosotros estamos apostando fuerte a la integración del sistema universitario. Ahí está la sede interuniversitaria de Alajuela. Es un experimento que en algunos casos tenemos que corregir, tenemos que rectificar. De hecho, empezó a utilizarse la expresión intercede para llamar a la sede interuniversitaria. Y ese sesgo del lenguaje, yo creo que lo que está expresando es una cierta desviación, una cierta incapacidad que hemos tenido para crear un verdadero sistema interuniversitario, que yo creo que es lo que Costa Rica necesita. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Los rectores Luis Guillermo Carpio y Alberto Salón. Y nos vamos a una pausa y ya venimos con más información en RTN Revista.